... Vamos a dar comienzo a las jornadas Contar sin odio, odio sin contar Visibilidad y contrarianzativa del discurso del odio en los medios para futuros periodistas Estas jornadas las organiza la TEL de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa Y colaboró también el grupo con políticas de esta facultad en el que pertenecemos varios de los profesores que estamos ahora mismo inmersos en esta jornada y además también creando sinergia pues participa también en el proyecto de innovación docente FECUS, FEC de Educación Comunicación y Cooperación de la Universidad de Sevilla en el que participan también 8 profesores y pues son 12 asignaturas de la facultad de contenido social en colaboración con más de 15 organizaciones del tercer sector incluida ONG, asociaciones de consumidores y todo tipo de organizaciones del tercer sector con la idea de de bueno, de formar a los alumnos en el tema de la comunicación social la comunicación para el tercer sector y también colaborar con la obra social de todas estas organizaciones Bueno, mi nombre es José Candor soy del grupo con políticas y profesor de esta facultad y coordino aquí esta jornada de forma local y recordamos también que esta jornada ya es celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid y se celebrará próximamente en la Universidad Autónoma de Barcelona y coordina a la compañera de DICAP Miriam Meda y todo surge de un proyecto de cooperación financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación agradecemos la financiación de este proyecto y sin más pues voy a detallar un poco el programa que comenzaremos con la conferencia de aquí a mi lado Ángel Galán de la plataforma comunicación comunitaria Onda Color después vamos a tener una mesa de expertos como Lucía Benítez periodista de Canal Sur y profesora de la Universidad de Cádiz Miguel Ángel Calderón director de comunicación de la Universidad Internacional y Lola Fernández Panezuela directora de la Universidad de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación Euroaral después de la comida tendremos unos talleres el primero sobre creación documental como contrarrativa el esfuerzo del odio que dará el director y realizador y profesor de la Universidad de Sevilla Carlos Escaño y el segundo taller sobre documentación y creación para un periodismo libre de odio que impartirá María Iglesias periodista y escritora estos talleres serán simultáneos y después a las cuatro y media habrá un intercambio de talleres y terminaremos con las conclusiones de las jornadas aunque no terminaremos del todo porque sacaremos las jornadas también de la facultad iremos al espacio social para una ponencia final sobre machismo, racismo y discurso del odio de las redes sociales que presentará el profesor Francisco Sienta Caballero e impartirá Sandra Heredia que es responsable de antifitanismo discriminación y ténero en el PACALI que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Ditanas así que sin más os presento la primera conferencia que se titula El papel de los medios en el nivel de la red social y en la construcción del discurso del odio y la imparte el compañero Ángel Galán de la plataforma de comunicación comunitaria de Onda Colón él es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Málaga donde coincidimos de hecho aunque no nos conocíamos actualmente es vocal de redes de la plataforma de comunicación comunitaria Onda Colón y responsable del proyecto de estos rumores en la provincia de Málaga iniciativa esforzada por la Federación Andalucía Cómics también es comunicador y facilitador con más de 10 años de experiencia trabajando a través de la formación y la producción audiovisual desde colectivos estigmatizados jóvenes estructurados personas privadas de libertad vecinas y vecinos de barrios y carados de Málaga trabajadores migrantes en Italia detenidos y desaparecidos desde Uruguay comunidades indígenas y castecinas en resistencia en el sudeste mexicano sin más os le doy la palabra Ángel Galán y siempre ir a las rondadas pues muchas gracias José por esa presentación tan completa parece que la verdad estaba yo y voy a contar de vez en cuando chistes si os queréis reír porque sentís que ya que no me he de Málaga que tengo un viaje hoy ¿me escucháis bien? ¿sí? estupendo y voy a hacer algo que lo pide el cuerpo es que no me gusta estar sentado aquí arriba me da un poco de vértigo entonces vengo aquí me han dicho que me quede aquí en medio porque para que salga bien en la tele ¿vale? y la idea es hablar un poco de esto de contar chiste de video sin contar que es un papelón ¿sabes? a mí el tema este del papel de los medios en el imaginario social y en la construcción del discurso del odio cuando me dijeron vete a Sevilla a la universidad de comunicación a hablar de esto dije yo gracias ¿no? que simpático entonces como es un temazo y es un temazo muy amplio a mí me interesa sobre todo que tenga que ver con lo que de alguna manera se pueda sentir por aquí la sensación es que puede ir por aquí por ejemplo veo que hay una especie de sensación de cuidado con la gente de Málaga porque la gente se ha ido para el fondo ¿no? o sea tranquilidad no pasa nada yo me peino así por gusto no hay ningún problema psicológico ¿vale? o sea que tranquilidad ¿de qué de qué de qué de qué suerte de grado sois por decirlo de alguna manera soy tú una clase me imagino ¿no? la gente del fondo la que tiene miedo de la gente de Málaga ¿de qué clase sois? comunicación ¿no? me ha dicho que es de comunicación ¿no? se ve porque la facilidad periodismo ¿eh? ¿qué año? tercero ánimo ánimo que ya quiera veros pues gracias por estar aquí gracias también a la gente que no tiene miedo de la gente de Málaga que ha viajado y sabe que somos simpáticos Daniel Rovira ha hecho mucho por nosotros y yo vengo a comentar un poco a me gustaría me gustaría no sé si pido demasiado por la hora que es que yo me llevo despierto de las 5 de la mañana o a lo mejor ya se me parece pero me gustaría que hubiera un poquito de interacción no sé si emprender mucho y que la comunicación supuestamente es emisor-receptor y luego se va intercambiando aunque sea porque ya que estamos en la facultad debe de haber un poquito de interacción cuando uno piensa en el papel de los vecinos en el imaginario social y en la construcción del curso del odio yo creo desde mi punto de vista que nos damos mucha importancia en los medios de comunicación tenemos un papel fundamental y una cosa es que nos demos mucha importancia y otra cosa es que no tengamos ninguna hay desde mi punto de vista y me gustaría ahora confrontarlo con vuestra expresión de personas de tercero ya de periodismo que sois coherentes de periodismo no como yo que soy de comunicación de visual que no veo maestros que somos en lado oscuro no sé si había llegado a eso pero bueno aquí estamos me gustaría me gustaría generar o plantear como se perciben determinadas determinadas temáticas que luego son susceptibles de tener o de incluir delitos del odio yo cuando hablo de imaginario social es eso básicamente para intentar entendernos y que estamos en la misma onda eso que se nos viene a la cabeza cuando aparecen determinados temas en cuestión y lo que me da la sensación es que en determinados temas estos que también vemos que hay delitos de odio hay poca información y mucha pasión somos muy apasionados aquí decía el Machado que de 10 cabezas en España 9 viste y una de vez en cuando piensa yo creo que de vez en cuando tampoco nos preocupa mucho pero eso de la pasión es una cosa como que nos puede y tenemos que hablar y tenemos que debatir y yo me dedico por ejemplo entre otras cosas aparte de todo lo que ha dicho aquí un rato José entre otras cosas dar talleres de sensibilización en institutos y es muy interesante ¿no? porque de repente uno habla de lo que ha dicho por ejemplo inmigración y antes de empezar a decir nada entonces ¿qué es para vosotros la inmigración? ¿qué se os viene a la cabeza cuando alguien dice inmigración? y voy a hacer algo aquí que no hago en institutos porque ya estoy hablando con personas que próximamente serán periodistas yo creo que periodista se es se puede uno ir haciendo con el tiempo pero lo tiene que vivir en un principio pero me gustaría saber por ejemplo para vosotras cuando yo digo inmigración ¿qué últimas noticias se os vienen a la cabeza? ¿alguien se quiere animar a romper el hielo? o señalo con el dedo a alguien de mala idea ¿qué noticias últimamente hablan de inmigración? la que recordéis ¿alguien se anima? por favor ¿de que últimamente se han llegado a mucha creo que muchas pateras que se han traducido? pateras ¿no? ¿qué otras temáticas se nos vienen a la cabeza cuando escuchamos la palabra inmigración desde los medios? en mi caso Trump Trump todo bueno entonces gracias ¿qué más cosas se nos vienen a la cabeza cuando hablan de inmigración? ¿algo más? ¿alguna otra? ¿tenemos pateras? ¿tenemos Donald Trump? ¿alguna otra idea cuando es la inmigración que se nos venga a la cabeza? que hayamos visto en los medios que nos preocupe ¿nos preocupa la inmigración? ¿es un tema que preocupa? gracias gracias poco a poco poco a poco hay que construir una relación de confianza poco a poco ¿sí? ¿cómo que no? solamente ¿sí? ¿o hay alguien que realmente diga oye a mí me preocupa? insisto en una cosa importante tengo solo 21 horas y quiero y si alguien no lo ha notado ya que lo políticamente correcto se quede fuera porque la cámara con una pregunta mía a vosotros nos va a enfocar entonces vamos a dejar lo políticamente correcto fuera ¿nos preocupa la inmigración? ¿sí? sí bueno hay gente que dice sí 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 preocupa pero no lo tenéis que decir vosotros lo dice también el INE el Instituto Nacional de Estadística dice que es uno de los temas más preocupantes para la sociedad española ¿no? es un tema que preocupa porque está asociado principalmente a temas negativos de hecho la única cosa que se ha mencionado además de Donald Trump pero hablando también de aquí el contexto que se tiene en España son las pateras pero alguien sabe por ejemplo del 100% de las personas inmigrantes que llegan a España ¿cuál es el porcentaje con los últimos datos oficiales que entra a través o utilizando una patera para acceder? ¿podéis lanzar una estimación sin tener los datos? ¿os animáis? 40 40% gracias ¿quién da más? 40% ¿quién se anima? 20 20 vamos bajando ¿alguien da más? ¿da menos? ¿cómo hacemos? ¿alguien se anima? ¿alguien más? 5% 5% 5% a la una 5% a las dos 5% para el caballero ¿cómo se llama usted? Ángel Ángel Tocayo estupendo no tenemos ninguna relación o sea no le han pasado datos pero realmente es realmente curioso que los datos oficiales nos indican que del 100% de personas que entran a España que son inmigrantes solamente solamente el 2% entra en patera o en cañuco ¿pero por qué personas de tercero porque no pasa nada en el tipo de tío pero vamos esto aquí hemos bajado hemos empezado en las pujas empezamos siempre a rir empezamos con 85% que parece que los aviones no existen ¿no? porque la gente viene en patera yo voy a Marruecos luego juego a la patera y me vengo pero ¿por qué tenemos esa sensación? pues porque está todo el rato en los medios es que la noticia no es que de repente el 67% de las personas inmigrantes llegan en avión ¿no? y está Televisión Española con el equipo la antena grabando en la escalera de barajas dando vidas la oleada de gente ¿no? una avalancha ahora me encanta la frase última que se llama un ataque coordinado un ataque coordinado de pateras ya que fuerte ¿eh? que fuerte yo ya me hostia que estamos estamos ahí entonces ahí ya quiero que empecemos a darnos cuenta de que aunque no es el tema fundamental los medios de comunicación no es el tema que nos construye definitivamente nuestro imaginario influye determinantemente porque si nosotras y nosotros que estamos aquí estamos en tercero de periodismo que ya empezamos a intuir que esto de periodismo es tener una conciencia crítica podemos tener ciertas dudas inducidas en un tema por ejemplo de la inmigración que no va a pesar una persona que lo de la crítica se la refanfinfla y que además lo único que hace es de vez en cuando de oídas ve un programa o escucha las tertulias que se generan en que son maravillosas tertulias ¿eh? informativas que se generan en televisión o en radio pues posiblemente yo no lo atrevo a decir pero posiblemente estamos induciendo que la inmigración es algo negativo una inmigración que los datos nos indican y no lo digo yo que tengo el frijillo en el jogote no lo digo yo no me creáis a mí los datos nos indican a que la inmigración no solamente es positiva sino necesaria pero la sensación es que es algo que sobra de hecho las últimas encuestas que ha desarrollado la religión internacional de las migraciones además comentada por Gonzalo Fanjún en su blog del país decía que el 80% de la población europea considera que debería reducirse o congelarse los flujos migratorios ah pues no es necesaria y no es que es importante pero los datos dicen una cosa y nuestro sentimiento dice otra como decíamos esto llega hasta el punto de que haya determinadas personas con responsabilidad que lleguen a afirmar sin miedo a caerse de espaldas que la última situación dramática que hemos vivido en flujos migratorios donde personas se juegan en la vida es que muchas veces cuando hablamos de inmigración descatalopamos o creamos una nueva percepción la persona puede ser persona que es de aquí o inmigrante que es como una especie de pues tima la traba una tara por decir yo además suele ser negra aunque el porcentaje de personas inmigrantes es usaharianas o negra más bien el mínimo en España la mayoría son la mayor visión de la región europea pero nuestra imagen de inmigrantes suele ser conocidas negativas y además vienen siempre empateras pues llega el punto de que llega de repente esa situación y en vez de identificarla como posibles víctimas la identificamos como responsables de un ataque coordinado nos extraña que luego haya gente que diga es que esto es una amenaza es que esto es una están conquistando sin querer están entrando ahí colgados en una quinta columna yo no lo veo tan loco lo que me parece un poco curioso en este tema de la inmigración es el papel de los medios porque al final parece que son altavoces ah es que su delegado de gobierno ha dicho esto bueno menos mal pero nadie cuestiona lo que dice el periodista lo debería cuestionar o colocar en la misma noticia otra información que contraste lo que acaba de decir su delegado tema de la inmigración vamos a empezar a otro tema divertido y espero que en un poquito más de eh creo que es temprano hay gente que no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero que la gente de Malaga son más así pero por ejemplo el tema del terrorismo el terrorismo os suena terrorismo ¿le falta algo el terrorismo? terrorismo yihadista que no cuente profesora terrorismo normalmente se dice islámico y hay gente que ya automáticamente le quita el tema terrorismo y se queda con islámico y ya es como terrorismo ya listo esto es curioso ¿no? porque supuestamente sabemos el fuego de nosotros sabemos que terroristas terroristas por suerte hay pocos pero cuando determinamos que el terrorismo es islámico y que el islam es una religión terrible y que ¡pum! entonces nos preocupamos porque musulmanes hay cerca de mil millones en el mundo ¿no? ¡hostia tú! pero eso no pasa nada porque nosotros sabemos diferenciar muy bien entre lo que es un terrorista y lo que es un musulmán creo que sí ¿no? ¿lo sabemos diferenciar? sí pero ¿qué pasa por ejemplo cuando yo que sé diferenciar eso y me ojo que vosotras como soy críticas también estoy en el autobús en el servicio público de transporte autobús, metro o un tren y tranquilamente hay una parada determinada sube un señor un chaval con una determinada determinada características faciales con una determinada barba con una determinada ropa y con una determinada mochila esto es un tío siempre como te ríes pero y ese si yo me voy diciendo hostia que generación entonces esa persona coge y se sienta al lado tuya ¿qué ocurre? ¿qué ocurriría si esa persona se levanta antes de que tú te bajes y se deja la mochila? uff lo vea y eso que somos personas críticas y eso que somos personas que pero hay un bombardeo constante constante en los medios de comunicación que como el perro de Pablo ese señor que le daba la campanita hay un momento que porque tú seas muy muy crítico y muy racional en determinados aspectos cosas te generan emociones y miedos y eso puede ser de este tema da igual que los datos nos digan que desde 2000 a 2016 ha habido 253 personas que han muerto en ataques terroristas en España son muchas son muchas entonces es normal que tengamos miedo es normal que veamos una persona con detenidos brazos y que digamos uy cuidado cuidado pero si comparamos con otros temas por ejemplo las 1810 personas que murieron en accidentes de tráfico en solamente 2016 vemos que a lo mejor la relativización de riesgos es curiosa ¿no? porque si volvemos a los medios de comunicación hay una alerta constante hacia determinadas personas y hablo ahí concretamente de jóvenes musulmanes jóvenes musulmanes que en muchos casos son españoles y que automáticamente son reestigmatizados no solamente por los medios sino que nosotros mismos cuando vemos a uno hacemos un ostia sensación ¿no? cosa que se percibe igual si alguna vez ha tenido la mala suerte de estar de alguna manera estigmatizado te vas a dar cuenta de que eso se nota aunque no te digan eres un negro de mierda se nota se nota entonces estas personas resulta que sí están estigmatizadas pero la imagen que tenemos de los coches esas armas del terror que provocan muertos sin cesar es justo lo contrario de hecho en el que la media de obligación cuanto más corre el coche y más chulo sea mejor no hay sensación de riesgo hay el contrario y vendemos otra y resulta que se que se traslada se traslada volvemos a lo mismo los medios no tienen culpa de esto pero influyen y me gusta meterme en temas divertidos Cataluña ostias Pedrín que me encanta que buena mañana de verdad pensaba esperabais empezar esta mañana así tan divertida que bueno que bueno Cataluña Cataluña los catalanes como somos los catalanes estas cosas que tienen ahora que estamos tan bien independizarse y guiar la parda y provocar todo lo que han provocado y las empresas un lado corriendo para otro y el país que estamos para arriba de un tirón ahora se ha ido la hecha de las medicinas que íbamos a tener aquí todo un problema todo 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 terrible vamos que agobio lo mejor que podemos hacer es hacerle un boicot a los catalanes ¿es o no? ¿habéis buchado? ¿hay gente que está haciendo boicot? yo no pongo porque los catalanes son dos terroríficos terrible tanto tanto que no le vamos a dejar que se vayan se van a quedar para aguantar no hay igual que hagamos un boicot a los catalanes sabiendo racionalmente que en las últimas elecciones la de 2015 el electorado que votó independentista era el 47,7% da igual que en las encuestas hacia las nuevas elecciones del 21D que parece que lo va a solucionar todo da igual que los datos nos digan que en las encuestas no dirían que se van a repetir los resultados o sea resulta que los que siguen de la universidad son menos del 50% pero si hay que hacer un boicot lo hay que hacer porque son todo un agente horrible y si va a la policía y les pone a Cardo me alegro y yo le he dicho en la Guardia Civil oe 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 y que le jarte a pago porque se lo merece ¿dónde quedaron la reflexión el debate y la crítica? ¿creéis que los medios de comunicación han tenido alguna responsabilidad en esta locura locura que estamos viviendo con las últimas noticias la de esta mañana bueno la de estos días ¿no? de ese maravilloso chat de Whatsapp de la policía municipal de Madrid deseándole cosas preciosísimas a su alcaldesa ¿eh? o la de hoy que esa misma gente que se vino arriba porque todo esto era porque dijo Carmena uy yo creo que en el 9 de octubre se han pasado ¿eh? que podremos estar de acuerdo o no estaremos de acuerdo eso es cuestión oye pues yo creo que le pegaron pero mira le pegaron en su justa medida ¿sabes? tampoco se pasaron tanto es un debate lo que no podemos justificar es que por una expresión de uno responsable digamos es que debería haberse muerto de haberla pillado en los atentados de atacha y haberla matado con el resto de abogados ole ahí ole ahí y que esa misma gente se venga arriba con esa misma excusa para decir que los Hitler arriba Hitler que es lo más guay del mundo que es lo que se ha visto hoy o que los guay 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 pues a todos los inmigrantes y a los marroquí cogerlo y echarlo al mar estupendo estupendo los medios como decíamos no son los responsables de esto pero estamos ayudando y ya les pongo en primera persona porque me imagino que muchas de vosotras soy mayoría chica queréis trabajar en algún medio de comunicación voy a intentar convencerlo de que no tengo poco tiempo pero voy a intentarlo quería decir algo perdón correcto gracias muy amable yo quiero provocar gracias cuéntame lo que se ha mezclado cuéntame lo que de comunicación ¿se ha anunciado un boicot a Cataluña que Cataluña también quiere hacer a los que se van las empresas que se han vuelto de allí ¿de qué estamos hablando? para yo enfrentarme un poco porque estamos hablando de la influencia de los medios de comunicación en esas decisiones porque esa decisión que ha tomado alguien para hacer un boicot a Cataluña a no ser que sea de Cataluña y esté allí diciendo sufro como la única percepción lo único que te ha perdido conocer lo que está ocurriendo allí son los medios de comunicación ¿y no tienen nada que ver las redes sociales hoy en día? ¿los medios de comunicación? ¿las redes sociales? ¿pero no los profesionales de los medios de comunicación? ¿o sí? eso es un debate interesante ¿los profesionales de los medios de comunicación o los medios de comunicación que entonces estaremos hablando de directivos vale yo soy profesional de los medios de comunicación tengo que admitirlo o sea no soy puro tengo contradicciones necesito comer pero eso nos quita también que empecemos a identificar y eso va a entrar en la siguiente parte de esta pequeña de esta pequeña intervención porque ya digo esto es intervención no pretende haceros cambios nada solamente quiero generar debate quiero que geremos de cara al día que vamos a hacerlo hoy y espero y deseo que continuéis porque creo la mesa siguiente va a ser muy interesante que veamos y que determinemos realmente que responsabilidad si la hay tienen los medios de comunicación y que responsabilidad si la tenemos tenemos los profesionales porque al final muchas de esas noticias muchas de esas noticias las redactan profesionales gente que trabaja en los medios de comunicación y muchas de esas noticias no están redactadas no como digo yo o como creo como recomiendan los libros de estilo las recomendaciones de los consejos audiovisuales en concreto el de Andalucía tiene recomendaciones muy interesantes que no se han inventado sino que están basadas en lo que digamos debiera debiera ser el tratamiento informativo eso de alguna manera es lo que quiero poner hoy en mi fiesta o me gustaría compartir con vosotras y vosotros ¿vale? pero si por favor me gustaría y recuérdame dime tu nombre perdona Ángela tocállame ¿qué pasa? estamos los Ángeles hoy ya saltados ¿no? si me gustaría que no fuera un monólogo y si me gustaría que hubiera que nos generáramos ese debate me daría mucha pena venir desde Málaga para hablar yo solo que me digan que sí a todo y chao pues ya la próxima vez la próxima vez aunque pase eso pero me gustaría más me gustaría más que de alguna manera hubiera un intercambio ¿vale? esto que había otro tema lo voy a pasar un poco de largo porque iríamos a ponerle un poquito de debate que era por si no se genera bastante debate con el de Cataluña tenía guardado el de la violencia machista ¿eh? y ya de ahí tenemos que hablar ¿no? con el tema maravilloso de la manada y el doble juicio el juicio digamos llevado a cabo por la justicia propiamente dicha y el juicio popular en el que a que yo parece yo que sé un sálvame de luz con gente defendiendo cualquier posicionamiento los más locos inclusive ¿no? y evidentemente habría que hablar ahí también de qué responsabilidad no todas ahora no somos culpables de lo que ocurre en el mundo pero ¿cómo se está haciendo el tratamiento informativo de esta información? es analizar esto no dejarnos llevar por el tema como si fuéramos un tertuliano más sino pensar en clave periodística darle prioridad otra vez a los datos en contra de la emoción me encanta el periodismo actual o lo que llaman periodismo de que es el todo divertido y espectáculo y dinámico y que se hable el lenguaje de la gente ¿no? pero con un poco de rigor no sé a lo mejor pido demasiado yo ahí por ejemplo quería rescatar una frase un pequeño parracito de un maestro para mí que es Rizard Kapustinskis que dice en el nuevo periodismo dice Rizard además de la descripción de un acontecimiento tenéis también la explicación de por qué ha sucedido en el mal periodismo en cambio encontramos solo la descripción sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico sin alargarnos mucho el debate ¿tenemos clara por ejemplo el punto de Cataluña con lo que nos toca en Cataluña sobre todo cuando dicen que los andaluces y no gracias a la ayuda que nos están regando todo ¿tenemos claro el contexto histórico por ejemplo de la situación en Cataluña o tenemos únicamente una descripción pormenorizada en los últimos eventos acontecimientos que han ocurrido sobre todo desde septiembre que parece que se inicia todo como si simplemente ahí que los sonara un hueco de dinosaurio y ¡oh! ¡Dios mío! ¡un problemón! Yo siento en mi percepción que no hay mucha información de contexto puede que eso tenga que ver y a lo mejor ya lo estoy diciendo y ahí termino a ti Ángela porque ya tengo un poco visto a dónde va y te digo es que ya no sé si realmente se hace un periodismo malo o directamente en los medios de comunicación actuales salvo excepciones no se hace periodismo lo pregunto porque muchas queréis seguir siendo periodistas ¿verdad? trabajar en medios de comunicación a ver no pasa nada esto de que no se hace periodismo dice este tío del flequillo así malagueno de verdad además es una mala copia de Daniel Rovira porque Daniel Rovira es gracioso yo intento hacer gracia pero la gente que se ha venido siento porque le da un poquillo de mi niña este chico y solo ahí por decir yo que ha venido de Málaga en un poquito entonces para ello rescato por ejemplo la frase de otro maestro en mi opinión que es Bruce Rovira que es un periodista de muchos años ya no es periodista ahora es escrito solo y una frase que dijo cuando dijo ¿viene tal periodismo? decía en referencia al periodismo esto se ha acabado los medios están comprados el periodismo ha ido perdiendo el contexto el discurso de la palabra y se ha redirigido hacia las emociones y el espectáculo o sea es una mercancía este hombre este hombre no es primo de Lenin no tiene nada que ver con Podemos que yo sepa es que es Podemita todavía no lo sé pero lanza ese mensaje es el mensaje que me gustaría que reflexionáramos un poco porque estamos hablando de esto del contar sin odio y estamos hablando de la influencia que puedan tener los medios de comunicación en este contexto divertido que tenemos yo no quiero ser un pesimista o mejor que un poquillo así estoy siendo y todo está perdido es que es terrible no se puede hacer nada ay el mundo es que claro los medios de comunicación están comprados pertenecen todos a a pues a a Holding ¿no? que si uno es del BBVA que si el otro es de Iberdrola que desastre ¿no? y la sexta porque la sexta es de uno que es independentista porque mal que mal todo mal todo mal no por algo que decía Ángela y seguramente pensáis mucho de vosotros y esta palabra así como muy bonista ¿no? que mientras que existan periodistas insisto periodistas no trabajadores de medios de comunicación que puede ser parecido pero no es lo mismo mientras existan periodistas habrá periodismo es una también una reflexión que está abierta al debate y es verdad que todo está orientado y ahora desde vuestra perspectiva de estudiantes a trabajar en un medio de comunicación con suerte pues nada cosa de codazos pocos a pesar de que ya sepamos y alguno entuye que la precarización la precarización en el sector periodístico es de las más terribles que hay ahora mismo sin equivoco bueno la me corrige pero da miedo a veces da miedo y que esa idea que tenemos de periodismo y que de vez en cuando se cuelan las facultades de vez en cuando por otras veces nos cuentan cualquier milonga no está por ningún lado por lo menos en algunas redacciones porque en lo que te da en cubrir todo lo que demandan de cubrir y en lo que te da en sacar adelante lo que tienes que sacar y me baso especialmente en los medios de prensa escrita no quiero irme a los medios de comunicación audiovisual radio y televisión porque eso es otro mundo y en la prensa escrita ese reducto que tiene algunas excepciones más pero pocas ahí volvemos otra vez al tema de que aunque todo está orientado a trabajar ahí no deberíamos dejarnos de pelear los espacios periodísticos que tenemos delante esto no es una publicidad cubierta hacia por ejemplo las redes comunitarias la que yo también pertenezco a una que también es así es como decir oye somos periodismo sino también darnos cuenta que tenemos que rescatar ese periodismo por el tiempo que tengamos volver a esos datos volver a contrastar la información a la investigación al tiempo que necesita la noticia para ver esa parte de contexto para entenderla al periodista que no sea una nueva un nuevo elemento que emite el rumor y que se sigue expandiendo a ser incómodos incómodas porque a mí volvemos eso del cuarto poder que también está muy cacareado somos el cuarto poder estamos velando para que todo esté bien ley y orden como una especie de ahí hicieron aquella serie de periodistas no sé si la llegaste a saber yo soy un poquito de agente ya pero que era así como de Dios mío gracias a ellos todo funciona y yo insisto en lo que dijimos al principio no todo es culpa ni es responsabilidad de los periodistas pero algo algo tenemos que aportar insisto de nuevo en una frase de Richard Kapuscinski para ser periodista hay que ser buena persona ante todo esto suena muy buenista lo reconozco pero es fundamental es fundamental para recuperar recuperar la labor la importancia del trabajador del periodista a la hora de producir material periodístico ¿de acuerdo? ¿sí? hasta aquí tampoco voy a estar bien a hablar dudas comentarios contradicciones por favor comentario yo siento que la profesión del periodismo hoy en día está muy impresionada por la influencia que ya tiene por las redes sociales que es muy inmediata y el sentido se pierde por lo mismo que es la importancia de la lectura y el periodismo de la lectura sí puede ser una causa puede ser una causa gracias ¿alguien quiere compartir algo más? ¿no? ¿no? por favor en relación con lo que has dicho ella hola yo soy María Iglesias que estaré esta tarde con vosotros en el taller y publico soy periodista freelance pero publico para medios como eldiario punto es o público siendo así lo que tú dices también es verdad que hoy en día las redes sociales particularmente el facebook que pensamos tengo un poco la sensación de que más bien twitter pero los datos no digan que el facebook son como una segunda portada de los medios de comunicación online y gran parte del flujo de visitas que nosotros recibimos viene justamente de las redes entonces con toda la crítica que elegimos y que creo que es positivo y a la línea de lo que dice Andrés le cuestionan a nosotros que se debe hasta las redes sociales es verdad que es una herramienta también muy útil que fundamentalmente hay gente como vosotros más jóvenes que no tiene el hábito que nosotros tenemos hoy aquí os voy a comprar papel pues accedéis a contenido elaborado por profesionales de la información y debilmente contactado a través de las redes sociales importante eso no pretendo en ningún momento y espero que no se entienda así demonizar ni el papel de los medios de comunicación ni el papel de las redes sociales pero sí cuestionar el tratamiento informativo que se está desarrollando a nivel general en los distintos medios y la responsabilidad de esos medios frente a lo que luego está ocurriendo sea el caso que hemos mencionado antes del discurso del odio vinculado a este grupo de whatsapp de redes sociales que también son medios de comunicación o vinculado al tema del boicot o vinculado al tema del prejuicio hacia los inmigrantes que está tomando cada vez más fuerza la sociedad española no se trata de decir que las cosas no funcionan porque no funcionan sino quizá valdría la pena dejar de autocomplacernos de los medios de comunicación que gracias a ellos sirve todo funciona perfectamente y tenemos una democracia increíble gracias a ellos sin darnos cuenta de que al final tenemos una responsabilidad no nos agotemos tanto en la búsqueda de trabajo y hablo especialmente con los estudiantes por la hora que nos hicimos casados aceptando cualquier cosa que atente directamente con la certeza que tenemos muchos de nosotros y nosotras en lo que debería ser el periodismo ejemplo de María pues reconocer la pelota a la luna que está aquí y queda mal lo acabo de conocer pero el diario.es se está intentando evidentemente en una línea editorial no nos equivoquemos y a las personas que se entienda opinión ideológica no coincidan a veces con los puntos de vista que tiene el diario pero no deja de ser necesario leer diario leer periódico que no tenga otro punto de vista de hecho sería buenísimo que leyeremos distintos diarios si es posible de distintos puntos de vista porque lo que está claro y eso lo inventó otro afro ahora que o el tema este de la posverdad es que la realidad ya es más poliédrica si cabe que antes y la única forma de acercarnos a esa gracia que hemos dicho muchas veces es ver es intentar indagar distintos puntos de vista ¿alguien me ha querido comentar algo? que vengo de canal en el caso yo soy muy charlatana al revés tenéis que animaros aunque si no vamos a hacer diálogo pero por ejemplo en el caso del tema de la manada yo tampoco voy a hacerle publicidad al diario porque como os he dicho soy frila y trabajo con muchos medios pero es verdad que ha trascendido de la manada perdóname de los fíjate de la submental de la relación de los policías municipales de Madrid eso ha trascendido porque lo ha publicado el diario y en este caso pues las medidas que se vayan a tomar o la reacción social que pueda haber en contra de la utilización de esa apología de la violencia o del nazismo como dirán que no es exclusiva responsabilidad del medio pero bueno y hay una contribución del compañero o compañera periodista que lo haya sacado la fuente magnífica que ha conseguido que le ha pasado ese contenido del chat y haberlo podido publicar pequeñas conquistas pequeñas medallas ese compañero que no se quien es pero esta semana se ha ido a dormir super a gusto y bueno pues este es el trabajo ahí está bueno yo pensaba un poco y reflexionaba que en torno a esa realidad mediática con la cual tenemos que convivir a diario que es difícil de cambiar de transformar pues se hace necesario implementar conceptualizar programas de educación para la comunicación o sea cada vez se hace más necesario potenciar la formación de ciudadanos activos frente a esa realidad mediática para poder formar sus mismos críticos frente a esa o sea a esos mensajes y bueno la formación de esos sujetos pues también implica pensar en procesos como este la escuela de la red es un ejemplo pero por supuesto hay también que estar compromiso de las instituciones académicas y de otras organizaciones no van a estar por ahí estupendo de acuerdo de hecho aquí en la Junta de Andalucía tiene un programa que repite que se llama alfabetización mediática que traiga esa misma realidad el sindicato por ejemplo de desarrollo el sindicato de Andalucía desarrolla yo te he tallado con el sindicato de Andalucía en Madalucía entonces hay muchas cosas yo también lo que pretendo con esto es aparte de demostrar un universo bastante divertido es invitaros a las personas que realmente hayáis escogido periodismo porque tengáis una motivación porque os guste porque leáis algunas crónicas o algunas entrevistas o algunos artículos yo quiero que antes de que os tengáis el golpetazo gordo en las relaciones mayoritariamente hay algunas que son divinas pero la mayoría no que intentéis ver opciones alternativas que os permita por un lado sobrevivir porque nos neguemos que la realidad tenemos pero por otro lado no dejar nunca ese maravilloso esa maravillosa profesión y estilo de vida diría yo voy a otro que es el periodismo y que no estamos solos que somos mucha la gente que estamos un poco en eso y que sabemos que aunque no somos culpables de lo que está ocurriendo de un granito de arena para mejorar un poco las relaciones la convivencia y arrinconar un poco la gente las personas que están aprovechando este desconcierto para lanzar los mensajes de siempre de toda la vida porque estos son mensajes de siempre pasa que se reciclan hay un momento ahora tan de extremos pues voy a volver a repetir lo de siempre los negros son todos y de arriba que sintamos que ahí aunque no somos culpables podemos aportar un grito de arena pues invitaros a eso que no somos solo meros trabajadores y trabajadores de empresas de comunicación que ya sean los sinceros hablar de medios de comunicación pues todavía sigue lavando un poco la cara de una realidad muy densa que es el tema de la industria de la comunicación ahora mismo diría en el mundo pero bueno en España por ir más concreto ¿no? ¿qué son realmente los medios de comunicación? ¿cuáles son sus objetivos? si realmente son el servicio público que debieran ser o si son realmente herramientas de propaganda o de gabinetes de comunicación para determinadas personas grupos etcétera etcétera con sus excepciones esto no es para tirarse de repente ahora ¡ay Dios mío! ¡qué desastre! ¿de acuerdo? entonces invitaros a eso a que de alguna manera apostéis todavía por esa visión del periodismo que implica algo más que un misero sueldo en un medio de comunicación que te va a dirigir a algunas veces las noticias yo quería preguntar una cosa si hay algo que ha cambiado la crisis parece ser que el sector tú decías antes ¿no? y tiene su parte negativa igual que María Díaz que hay un cambio generacional que te resultase toda la parte positiva la negativa está claro que hay mucha precarición que está peor que el interés de alguien y que los suelos son más bajos pero también es cierto que el cambio del sistema ha provocado que haya muchas más oportunidades a mí ya me pasaba cuando estudiaba que ya veía esos discursos del obvio y ya veía esa precarización y ya veía cosas que me gustaban y ya veía esa radicalización y ese control de los medios por parte de poder muy concreto y veía poco espacio para la designación para la innovación para decir yo quiero desarrollar todo aquello que explique mi mente a lo largo de todo para la facultad y Twitter las redes sociales los nuevos medios cómo se ha reinventado parte de gran parte del sector después de la crisis son cosas que yo actualmente a mí me llamaría a dos de mil y me siguen mandando a dos de mil lo digo por las personas que eso parece que creo que es muy interesante como se está asociando toda una red seguramente el diario.3 es un ejemplo pero creo que sí muchísimo si yo haciendo publicidad esto no vaya todavía como además los talleres son por la tarde si asistís a los talleres que Carlos y yo rodamos un documental en la crisis de los refugiados en el Egeo y lo hemos planteado con el material audiovisual que proyectaremos en los talleres ahí yo también tengo previsto abordar plataformas que existen ahora de pago incluso directamente al creador del contenido de momento son cosas alimentales digamos que el volumen de negocio o el volumen de ingreso que crea el contenido dentro de esta plataforma obtiene es pequeño y quizás sean intentos que nos lleguen luego a un éxito a un momento de tanteo pero sí que es verdad que como él dice hay posibilidades abiertas y yo os diré los nombres de la plataforma codificada y a ver si ahí encontramos algunos caminos que nos valgan o start up que se nos ocurran a raíz de eso y de todas maneras en mi experiencia de cuarentona de con 20 años dando vuelta al medio de comunicación también os diré que en los medios más insospechados incluso en los que a priori consideréis pues que por su línea editorial más conservadora o por el accionariado puedan ser más leoninos siempre hay un intercicio siempre hay un hueco de libertad para poder aportar y ese es el que hay que aprovechar o sea que si ojalá que encontréis trabajo o al principio muy precario como ver el caño en el podéis meter cabecillas y en la medida de vuestra posibilidad le dais a las noticias un enfoque solidario desprejudiciado fraterno esa es vuestra aportación al principio será más modesta porque vuestra situación es más inestable pero en la medida de que consolidéis como profesional y os hagan imprescindibles influir un poquito más un poquito más o sea siempre se puede hacer tres cosas gracias el contrapunto optimiza esperaba que hubiera un poquito más pero bueno está genial que haya no la situación no es tan terrible pero si es complicado yo no quiero extenderme más yo no quiero extenderme más me gustaría de alguna manera que algo de lo que hemos comentado aquí haya agitado internamente algún tipo de conexión agradeceros muchísimo que estéis aquí que os intereseis por una iniciativa como esta y espero y deseo que continuéis el resto del día evidentemente imagino que tenéis clases de diferentes cosas pero que no perdáis la oportunidad también que os brindan estos encuentros de conocer a gente profesional que también está creando y buscando esas otras formas de mantener el periodismo muchísimas gracias y nada esto es el momento bueno muchas gracias a Ángel por esta conferencia inicial recordaros por favor que firméis ahora que podamos seguir haciendo este tipo de actividades gracias también a José Manuel que participan en el proyecto FECUS y a David Montel que también participan en el proyecto y bueno yo me quedo como has dicho es decir realmente con toda esa peculiaridad creo que está ahí en la era dorada del periodismo en una era dorada porque las oportunidades de hacer periodismo se han multiplicado el número de medios blogs y me quedo con lo que ha dicho Ángel mientras haya periodista habrá periodismo y me recuerda que mientras que haya el mundo primavera habrá poesía así que mucho ánimo y seguimos después con la mesa codonta de expertos con Lucía Benítez Miguel Ángel Calderón y Lola Fernández a las 11 muchas gracias aplausos gracias aplausos un saludo